Hola chicos y chicas, yo soy Ilkri y en el video de hoy, como habéis visto en la miniatura y en el título del video, voy a abrir otra Rainbow High, ni más ni menos que por el maquillaje que podéis ver, es de la serie Cheer. Es Ruby Anderson, que en verdad estaba desde hace tiempo interesada en la serie Cheer, aunque, es verdad, la serie Cheer es muy pobre en cuanto a que no hay peana, no hay segundo conjunto, y puede que el precio no esté de buen agrado para todo el mundo, pero se puede entender que al quitarle el segundo conjunto y la peana, puede que ahí haya rebajado un pelín, un pelín el precio, pero obviamente al vivir yo en Canarias suele costar menos, y esta me la compré por mi cuenta y debo decir que me encanta esta muñeca. Más que de la serie 1, me refiero a la versión 1 de Ruby Anderson, la de rojo, yo lo digo, no la quería comprar, y ella y algunas de la serie 1, porque solo tengo la de verde y la de azul, más que nada por el tema de la tela de la ropa, que no quiero comprarme una muñeca que me salga al precio que sale, y que la ropa con el tiempo se estropee. Pues ahí yo me lo planteé de comprar de la serie Cheer, y debo decir que está preciosa y me encanta. Estaba peleando entre Ruby y Poppy de la serie Cheer, la verdad, muy bonita las dos, más que las otras. Las otras no me gustan mucho, he de decirlo, pero bueno, vamos a ver, espero que os guste la muñequita que os voy a presentar ahora mismo. Y esta es la muñequita, que como veis, Ruby Anderson en esta serie de animadoras o porristas es muy bonita. Me gustaba tanto esta como Poppy en esta categoría, más que la versión original, más que nada por los detalles, el maquillaje, y comparado con las otras de esta misma serie, me gusta, por ejemplo, Jade o Jade, pero como ya tengo una, no me interesa, aunque es verdad que me encanta el cambio que le han hecho al personaje para esta serie de por sí, que tanto en la serie esta como en la serie de YouTube, la verdad, está muy interesante, que a ella le gusten cosas también femeninas, aunque ella vaya a un estilo mucho más casual, y no se puede decir más que otra forma que unisex, se puede decir. La muñeca de por sí me encanta, mucho más que el de su versión anterior, esta y Poppy me estaba peleando mucho, pero como esta traía un extra más de pieza de ropa, me interesaba más, aparte de que quiero intentar conseguir una gama de colores dentro de Rainbow High, yo ya tengo la morada, bueno, morada oscuro o añil, el azul, el verde, el color til del chico, el color lila, que es la de Avery, el rosita pastel de Kia, y yo ya quiero ir añadiendo los colores que me faltan, y estoy detrás de conseguir a Poppy, me lo voy a pensar bien, porque a lo mejor quiero a Poppy junto con Sunny, pero Sunny es verdad que a mí me gustaría más, cuando esté rebajada, la de la versión de la serie 1, por la ropa, porque es más mona, me recuerda mucho más a Sailor Moon, que el de la versión de Cheer, pero bueno, ya me lo plantearé bien. La caja de por sí, tú le quitas la parte esta del segundo conjunto, y es el tamaño exacto de la caja, lo único que esto está cuadrado, a diferencia de la serie 1 y serie 2, y la de Avery, y creo que la de Amaya versión maquillaje pelo blanco, pero está muy bien, incluso creo que voy a intentar, al no tener peana esta muñeca, conservar la caja para ponerla aquí dentro, que tiene una apariencia muy bonita, de por sí, así que vamos a ver, espero que no se me estropee. Yo tenía miedo que estos dos detalles de siendo porrista, una cosa tonta, en plan, ping, ping, así, esta clase de decoración, pensé que iban a estropearla, como a veces que me viene un ojo gambado, que si vienen las cejas o las pestañas pintadas mal torcidas, pero de por sí está muy bien, a simple vista puede que tenga alguna manchita en la frente, pero no, es insignificante la verdad, pero de por sí, y lo vuelvo y lo repito, me encanta su maquillaje, no me puedo hacer lo de los ojos, porque no tengo color para lo alrededor de los ojos, así que nada, pero más o menos, esto sí, que es con un labial, que me quedó bastante bien, y debo decirlo, y lo repito, tiene los detalles muy, muy, muy bonitos, que por cierto, yo me acabo de dar cuenta que, yo también veo vídeos de estos de gente que compra las muñecas, que las expone, y así me animo a comprarme a la que más me gusta, y me he dado cuenta que esta serie, la noto como que no es de buen agrado para todo el mundo, no sé si es por el precio o por lo que falta, porque obviamente todo está relacionado, puede haber bajado un poco de precio, pero estoy dándome cuenta que es insignificante el valor, el cambio que hay entre la serie 1, serie 2, o la de Avery, junto con esta, la de Avery obviamente cuesta más, perdón, pero la serie 1, por ejemplo, puede costarte 26 o 28 euros, y a lo mejor bajado un poquito 25 euros, y esta me quedó 21, ahí se puede entender que a lo mejor el valor de la muñeca, influye que esta serie esté un poquillo como apartada, esa es mi opinión, yo pienso que está muy apartada esta serie, y no sé, yo quería atreverme a comprarme una, y a lo mejor, si hago tripas corazón por el hecho de que no tengan peana, porque eso cuesta, me va a costar conseguir una, yo por eso estaba pensándomelo bien si quería esta o la versión primera, pero me atreví, y bueno, no me puedo ya arrepentir, y debo decir, la muñeca es preciosa, la versión que me trae, y si por casualidades consigo la versión primera de Ruby, barata, barata, pues, ala, para la piscina va conmigo, en plan, la contraparte de la muñeca en sí misma, que en verdad está ya guay, y bueno, espero que con este vídeo también os interese más, apreciar esta muñeca, y animaros a comprarla si os gusta, aunque esté con menos cosas que las versiones primera y la serie 2, quiero que podáis apreciarlo, si tanto os gusta esta muñeca más que la versión primera, pues, quédate conmigo, y si no estás suscrito a mi canal, te animo que te des una vuelta por él, aprecia que es un canal variado, ahora mismo estoy por la época, en plan, coleccionando muñecas, pero también tengo otro tipo de vídeos, como gameplays, me gusta Pokémon, los Sims 4, que ya me lo replantearé, volveré a jugarlo, porque estoy en plan pasota, estoy haciendo más cosas, no me conformo con nada, así que, si te gusta ese tipo de canales, sígueme, y junto con este vídeo. Como veis, así sería la muñeca en su caja, por si acaso, mientras me movía, no se notaban los detalles, que la verdad es muy bonita. Así sería la caja por detrás, que está todo el grupito de la primera serie con su conjunto, que está guapísimo. Y así sería la muñeca ya fuera de la caja, que la verdad está preciosa. Cogí la peana de Avery, porque si no, no había manera de mantener a la muñeca aquí, que los tacones es una predicción en un sitio inestable, así que, más o menos, la muñeca yo le veo muy bien de maquillaje, que ahora os la voy a acercar para que la aprecieis mejor. Como veis, así es el maquillaje de Ruby, que está precioso. No me puedo hacer las letras porque yo no tengo tanta maña o sutileza al tema del maquillaje, así que, bueno, eso con la práctica se aprende. Tampoco esto, porque, hola, yo no tengo maquillaje de esto de canavá y tampoco me lo iba a echar, porque eso ya es pasarme de rosca, para mi gusto, que no soy mucho de maquillarme, pero de vez en cuando para arreglarme me encantan las llamas que salen debajo del ojo y al otro lado la llama volando con RH, Rainbow High, y un signo de exclamación, muy guapo. Me encanta, tiene un poquito, como una sensación de purpurina, aquí el maquillaje es del párpado, y siento que el maquillaje, no sé, esta está como normal, un lineado negro normal, pero otras muñecas de la serie Cheer las tiene como muy cambiadas, el rostro, no sé, creo que es por el maquillaje, más que nada, pero yo porque noto la línea negra como demasiado recta en otras muñecas y en esta no, no sé, me dio esa sensación que esta por lo menos no lo tiene. Y aquí los labios que me encantan, por eso preferí más esta muñeca que la versión 1, por el labio que como lo tiene está precioso, muchísimo mejor que el de la serie 1, esto como que aparenta que tiene la boca medio abierta, las líneas negras como haciéndole más profundidad a la boca, me encanta, está preciosa, el pelo es otro punto importante por el que me encanta esta muñeca, que es como el rollo de las planchas esas que tuercen el pelo liso, en plan no es rizo rizo, es como tricoteado, o no sé cómo se dice la palabra, pero es muy gracioso que lo hayan hecho esta muñeca, porque no me suena, bueno, esta y Sunny de la serie Cheer tiene el pelo así, Sunny tiene el pelo en plan dos coletas, esta la tiene toda recogida por detrás, que os voy a enseñar el detalle como es el pelo por detrás, que ahí sí que os voy a decir, no me gustó, yo noto esto muy vacío por esta parte, es un detalle que dejo y aquí, ahora me fijé, aquí hay una suciedad, esto se puede quitar un poquito con acetona, que no pasa nada, la verdad está preciosa, me encantan también los pelitos estos que están por delante, que ahora los enseño, me encanta, pero os lo digo y lo repito, esto no me gusta, está como media calva, es como si estuviera como rapada y o intentaron como decirlo, evitar gastar en injertarle el pelo y eso a mí no me gustó, el pelo estaba con unos amarres aquí que no me gustaron, porque estaba el pelo muy atrás, yo preferí soltárselo y debo decir que las trabitas no es que me ayuden mucho, como veis esta es sin punto de engancho, esto es como una horquilla sencilla negra de esa de toda la vida, igual que este, como este estilo, lo que este tiene una apariencia como cruzada, esta otra por aquí arriba, que preferí, que conseguí engancharlo, voy a intentar subirlos por aquí arriba para que quede mejor, y este sí, que lo cambié porque estaba aquí, pero preferí ponerlo aquí porque agarraba y estaba la palabra a esta, perdón, la palabra sparkle, aquí y aquí agarré y se queda precioso ahí enganchado, voy a intentar engancharlo de aquí, atravesando los pelos que estaban formando la cola, y el detalle del lazo me encanta, sparkle por todo el lazo, esta y lo digo, lo repito, cuando consiga Poppy, yo voy a flipar con los detalles que tiene Poppy de su uniforme, la verdad me encanta, es preciosa, los pompones por otro lado están muy bonitos estos pomponcitos, no sé, es muy sencillo para que lo veáis, tiene un agarre aquí, y en verdad este me vino medio feo, no sé si lo podéis apreciar, que la verdad también en Aliexpress se pueden comprar la versión china de estas, que ojo, que en Aliexpress se pueden comprar estas, que noto que están muy marcadas a las rimbojales originales, pero también los pompones, pero eso sí, ahí sale un poquillo caro para mi gusto, si vas añadiendo al carro lo que te imaginas de muñeca con el uniforme aparte, ojo con eso, y la verdad, bueno, esto con darle un poquito de forma y tal, ya quedaría perfecto, para que no se notara, y se pone así de esta manera, yo lo prefiero a poner así, que así es como que queda más apoyado, no sé ustedes, está muy muy bonito, el otro pomponcito está precioso, y ahora os voy a enseñar el uniforme de por sí, que voy a separar la camisa de la parte de aquí, que son dos piezas, que es lo bueno de esta muñeca, que viene con una pieza extra, creo que también el que tiene una pieza extra, que aparentemente se nota, es esta chica Violeta, o Violeta la verdad, la falda, esta me encantó, porque es como la versión de Amaya de la serie 2, solo que por debajo, tiene esto en gris, está muy bonito, me encanta, y viene con su braguita, que me parece un lujo, para ser uniforme, marca muy bien lo que sirve, y ahora os voy a enseñar los pies, porque de por sí, noto que están como torcidos, no sé ustedes, voy a colocar la muñeca recta, y quiero que me sean sinceros, si creen que está un poquito torcido del pie, yo lo noto, está por aquí medio torcido, porque se nota la suela, no está apoyándose, y esta sí está apoyándose, lo podéis ver, esta está muy levantada, por este lado, y noto esto muy, como metido para adentro, pero no sé, ya enseñaré los pies como están, por esto también, es otro detalle, que me encanta, de esta versión de Ruby, que estas son las zapatillas, que aparecieron en el primer episodio, cuando ella estaba enseñando, lo que sabe hacer, y está guapísimo, que esto demuestra, que creo que ella es de Los Ángeles, porque Poppy por lo menos, me suena que es de California, esta camisa de Rainbow High, con el número 86, que es como media hueca, que por eso tiene dos piezas, esta la tiene muy parecida, el tejido con Poppy, y algún que otra muñeca además, pero esta refleja más con Poppy, y esta está como sobresalido, como si fuera, no sé, parece como, una, como la marca, como que está cosida la marca, de que es de Rainbow High, el uniforme, la verdad, está muy bien, y esta es la parte interna, que es como muy corta, la verdad, no me gusta mucho, ponerse esta pieza sola, me encanta esto, porque incluso, creo que lo puede usar, esta, eh, Crystal, y también, las que le pegue estos tonos, la verdad, me encanta, es como un arco iris, aquí otra, aquí la H, y la R, está muy bien, y alrededor de esto, Sparkle, los calcetines son así, que al sacarlo, me costó un poco, y creo que van a estar muy justos, y creo que por eso, la pierna de mi muñeca, está media torcida, que ahora os la enseño, está muy bonita, alrededor, dice todo esto, Rainbow High, Sparkle, con la línea roja, creo que ya también, habrá diseñado también, los calcetines, no sé, están un poquito torcidas, la pintura de uñas, pero por lo demás, está bastante bien, esto es un detalle también, de todo, por lo que decidí comprar, a Ruby de esta versión, porque la otra, la serie 1, no tiene nada, de pintura de las uñas, y ahora en la serie 2, por ejemplo, si las tiene, y también tiene un agujero, los que son las chicas, por ese tipo de detalles, me gustó, y me anime más, por la serie Sheer, aunque la serie Sheer, me da a mí, que ninguna tiene agujero, esta la mía, no la tiene, así que bueno, y así es mi muñequita, con la típica braga, según el tono, que le toca, y la verdad, el pelo está, como tiecito, que creo que si lo lavamos, por lo menos el pelo, de esta versión de Ruby, quedaría estropellado, las ondas creadas, en plan plancha, la verdad, yo prefiero no lavárselo, está muy suavecito, no es, tan cartonado, ni tan molesto, además que está, muy tupido el pelo, hay mucho, está muy bien, para hacer una coleta, la verdad, yo pensé que al hacer coleta, se ahorrarían el pelo, lo único fue el fallo este, que con la coleta, puede taparlo, pero no me hizo gracia, y es verdad, que tiene alguna suciedad, de pintura roja, de Ruby, por alguna parte, pero no me importa, está muy bien, aquí por ejemplo, también está un poquillo sucio, noto que esto está, como un poquillo flojo, las articulaciones de aquí, pero, como va a ser postura, y de momento, no veo que seda, está muy bien, yo creo que es la básica, que a lo mejor, la estropearon un poco, al introducir los zapatos, o yo que sé, y bueno, los pies, no sé, a lo mejor ya, noto aquí un poquito, el pliegue, de que está, medio manipulado, o que lo han doblado, de mala gana al pie, y a lo mejor, por eso se nota, medio torcido el zapato, pero por lo demás, yo lo veo muy bien, la muñeca, y es por eso, que no me gusta, la camisa está sola, porque se nota, que si levanta el brazo, se queda con, esto más o menos, a la vista, y es un poquillo feo, y para que tengan esto en cuenta, yo noto que, bueno, acerca de lo que se tiene, a la primera, me parecieron un poquillo justos, pero la camisa esta, de por sí, sí la noto, muy justa las mangas, que es horrible, a la hora de darle postura, a la muñeca, de aquí más o menos, pero aquí, es horrible, se nota muy tiesa la ropa, parece que va a reventar, y espero que eso, nos pase, por lo menos, me da esa sensación, esta ropa, está muy tiesa las mangas, solo esto, la articulación, pero esto lo noto, como que cuesta, otro detalle, que me di cuenta, que no sé si es, porque, como ya sabemos, que en la serie, la mayoría, si saben que en la serie 3, dicen que va a tener, una articulación, que pueda, bajar, subir, y tener más postura, el tema del cuello, pero yo noto, que esto está como, no flojo, pero sí como, más fácil, de mover la cabeza, un poquito, manipulándola, pero no que quede fijo, es un detalle, que creo que lo tengan en cuenta, porque, obviamente, las muñecas, solo hacen esto, pero yo noto, que la muñeca, hace algo, como un poquito así, y creo que es, que están mejorando, un poco, el tema de la calidad, porque la gente, mucho piden, que mejoren el tema, del cuello, porque es muy triste, que esta calidad de muñeca, no tenga la posibilidad, de tener mejores, poses, a la hora de mover el cuello, en plan hacer así, y que quede, mirando para arriba, para abajo, para arriba, no sé, es un detalle, que quiero que lo tengan en cuenta, si van a comprar, esta muñeca, que está, muy bonita, y bueno chicos, debo decir, que la muñeca, de por sí, me ha encantado, los detalles, el estilo, que han hecho, para el tema, de estar en un instituto, el tema de las porristas, que últimamente, se ve muy de moda, para animar, a más chicos y chicas, a animar, sus equipos, en sus colegios, la verdad, está muy bonito, la temática, con la que reflejaron, Rainbow High, ojalá, más temáticas, de las muñecas principales, y de la secundaria, y de las terceras, que van a venir, de la tercera serie, más bien, y debo decir, que esta me ha maravillado, mucho, no sé cómo es, la versión original, que, creo que esta es, mucho más rojiza, el pelo, que la otra, que la otra está, como un poquito más, no sé, más claro, me suena, que es un poquito más claro, y he visto las dos muñecas, y esta tiende, a tener, esa cosa, como más, más concentrado, el color, al ser, la versión más mejorada, del personaje, por el tema del valor, debo decir, que si estuviera, un poquito más rebajada, estaría muy bien, porque, esta muñeca, la diferencia de 5 o 6 euros, no lo vale, comparada con las otras, porque, de por sí, falla la peana, que es algo, imprescindible, para estas muñecas, de exponerlas, y aparte, obliga a quitarla, a la de otra, y guardarla, o yo que sé, para el que es coleccionista, y hubiera estado bien, que esté más rebajada, sí, y, para la calidad, inmejorable, la verdad, esta muñeca, aunque cueste lo que cueste, 21 euros, no sé si para vosotros, es mucho, o poco, o da igual, pero, por lo menos para mí, me ha satisfecho, el hecho de comprarla, no me arrepiento, y sí la recomendaría, para el que colecciona, y regala niños a niñas, que está muy bonita la muñeca, los detalles son muy sencillitos, anima mucho, y da más, como, más alegre la muñeca, de por sí, que la versión 1, debo decirlo, es muy alegre, incluso tengo pensado, si me animo a comprar, la serie, chill entera, para, que me hagan las letras, en plan, de mi nombre, o sea, escribe, que estaría genial, pero, eso ya me lo pensaré bien, porque, son seis muñecas, ya tengo a una, pero, me lo tengo que pensar muy bien, y bueno chicos, el video lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado, la review de Ruby Anderson, en la serie cheer, o porrista, o animadora, que, no lo digo, os lo recomiendo, muy bonita la muñeca, si queréis colisionarla toda, la cheer, también merece la pena, y si no estás suscrito a mi canal, anímate, y date una vuelta por él, aprecia que es un canal variado, y si te gusta, un contenido variado, en los canales, este es el tuyo, y os voy a dejar, al final del video, una sesión de fotos, de la muñeca, con varias poses, que podéis hacerlas ustedes, si os gusta, para animar, y decorar mucho, más, vuestra colección, con estas muñequitas, y nos vemos, en el siguiente video, chao, y nos vemos, y nos vemos,